Lo tengo a Franco Tato Canever, allí conectado. Franco, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Franco, hablábamos hoy en la producción, ¿no? ¿Con quién podíamos hablar? Estamos hablando hoy con Gustavo. Tenemos la lista acá de los contratos que vencen en junio en Instituto. Facundo Erpen, Juan Ignacio Sils, Germán Estigarribia, Juana Paolaza, que va a regresar a Estudiantes. Tiene que regresar Huracán Sils, por ejemplo. Tato Canever, nos figura en la lista. Franco Flores, Germán Salord, que deberá recuperarse obviamente primero de su lesión. Facundo Agüero, que quedó ahí, incluso la firma de su extensión de contrato. Y Gastón Llavale. Estás en la lista, ¿no? Y entiendo que, por toda la circunstancia, la situación, debe ser una sensación extraña esto porque lo que generó gremiados, que si hubo o no una oferta. ¿Cómo están llevando esta situación? Y vos que formás parte de ese grupo de la lista que yo recién decía. Y es un momento, la verdad, que es muy raro. Dice incertidumbre. Por ahí estamos hablando con lo que se nos vence. Porque, bueno, somos los que estamos más complicados. Más allá de que por ahí se toma algo conjunto, si quiere tomar algo conjunto con todos los jugadores. Pero, la verdad, que lo que estamos preocupados somos los que se nos vence el 30 de junio. Y, bueno, el gremio, la verdad, que todavía no nos dio una respuesta. Yo creo que AFA dio por terminado este torneo. Y el gremio ahora va a tener que salir a pelear por nosotros. Para que muchas familias no se queden en la calle. Porque, si vos mirás ahora, son seis meses y es mucho tiempo para poder seguir jugando al fútbol. Franco, hay una reunión, disculpa, digo, hay una reunión con, llamémoslo, el capitán es referente de los planteles. O sea, entiendo que Facu Erpen es el que los representa en las reuniones de Zoom con el sindicato. Y después hay otra reunión con los que quedan libres, ¿o no? No, no. Por el momento Facu está encargando de eso, de la reunión con los capitanes y el gremio. Bueno, creo que no hubo otra reunión aparte de esa. Estuvieron todos los capitanes de todos los clubes y junto con el gremio que solamente se notificó, en realidad, de lo que había decidido AFA. Tato, ¿y el club tuvo algún tipo de acercamiento? Digo, nosotros ayer contábamos, ¿no? Que el presidente hablaba de que prácticamente se les es imposible, imposible mantener el plantel profesional. Y que no había hablado todavía, pero ustedes van escuchando lo que dicen en los medios, van escuchando lo que se habla de los jugadores que van a quedar libres. Y nosotros decimos, ¿por qué no hablan ya? ¿Por qué no tratan de buscar un punto en común? ¿O tratar de buscar una solución internamente en cada uno de los clubes? Sí, la verdad que no. En mi caso, por lo menos, no se comunicó nadie. Sé que antes de terminar, algunos jugadores querían que continuaran. Pero la verdad que ahora, para los clubes, es insostenible el presupuesto que tienen. Y más que en Dios, por ahí, que en tema plata no veníamos tan bien. Así que, yo entiendo, es una situación muy complicada para las dos partes. Tanto para los jugadores como para el club, que no les ingresa plata. Y más allá de los contratos que se vencen ahora el 30, hay mucho presupuesto que queda también, porque hay jugadores del club y jugadores que tenían un año más. ¿Sabés qué me quedo pensando? A ver, en estos nueve que contaba Ricky, varios tienen contrato con otros clubes. Han llegado a préstamo, entonces volverían a esos clubes de orígenes. Otros han llegado como refuerzos y por ahí, capaz que no rindieron tanto. En tu caso, en el último tiempo, no tocaba ser titular. Pero vos, particularmente, sos un hombre de la casa. Sos un chico criado en la Agustina. Entonces, hasta el trato, a ver, no digo que sea diferencial, pero seguramente es con uno de los que más fácil se puede llegar a arreglar el tema. Y no hablo de lo futbolístico, de la continuidad de lo futbolístico. Y no hablo de esto de pensar cuándo se va a jugar. Sino hablo de los seis meses que estarían todos los jugadores que se quedan libres sin cobrar. Sí, sí. Eso es lo que más complica. O sea, estos seis meses en que... El tema es que vos tampoco te quedás libre en el instituto. Cualquier jugador y no podés ir a otro club. Eso es lo que yo siempre digo. Buscar un bien común. O sea, obviamente hay contratos que son muy altos y que el club no está dispuesto a pagar. Es lógico, con seis meses, quién te va a ir a contratar. Pero bueno, buscar una reducción de sueldo, cosa que el jugador tenga para vivir. El jugador no te va a pedir locura porque sabe la situación. Pero sí buscar un equilibrio entre las dos partes como para que... Porque al fin y al cabo, nosotros somos lo que cuando el fútbol rueda, lo importante. Y ahora estaría bueno que no se nos deje de lado y que busquen una solución en común. Ahora, qué complicado, ¿no? Tato, digo, porque... Digamos, ahora se les complica cobrar hoy, ¿no? Entonces, ya hoy es difícil. Si habitualmente en el fútbol en algunas veces se hace difícil. Hoy es muy complicado. Está más que entendible la situación, el sentido común que se aplica de entender lo que pasa. Pero a la vez tenés que pensar... O sea, como que de repente, si hoy estás preocupado, te preocupás por esto que dice Diego. Son seis meses sin trabajar. Son seis meses que te vas a tener que dedicar a otra cosa. Te guste o no, salvo que, como dijo Tevez, capaz que otro está salvado en otras condiciones. Y dice, mirá, ¿me puedo dar el lujo de esos seis, siete meses de poder entrenarme a full? Es como que te pone una situación de una decisión trascendental en la carrera deportiva. Sí, sí, hay muchos jugadores que, bueno, en mi edad ya son 31, son seis meses. Por más que entrenés, viste, es complicado después volver. Tampoco muchos no tienen experiencia de salir a buscar un trabajo. Y ahora en este momento es muy complicado. La verdad es que es una situación muy compleja. Tanto para los clubes, yo siempre digo, para los clubes como para los jugadores. Pero bueno, a mí me toca de este lado y me toca decir que hay muchos jugadores que están complicados que no pueden. Eso que dijo Tevez, bueno, es una situación muy personal. Pero el resto por ahí, en B nacional sobre todo, y para abajo, es muy complicado. Viven el día a día, te podés achicar en algunas cosas, pero si no te entra por seis meses plata, creo que a cualquiera le va a pasar que no se puede sostener. Más considerando que sos un deportista profesional, digo esto en el lugar de que tantas veces hemos hablado de aquellos casos, ¿no? Con la Copa Argentina de los deportistas amateur que son panaderos y después atajan en una cancha, o que son recolectores de basura y después son delanteros, o que manejan un colectivo. Pero, digo, en el caso particular tuyo, por ejemplo, ¿tenés algún negocio de la familia que alguien te haya dicho, mirá, Tato, tengo una panadería? De último, entonces seis meses, dan una mano ahí, te tiramos unos mangos para que puedas vivir. ¿Algo de eso hablaste? ¿Con algún amigo o nada? No, la verdad que no. Mi familia es el comercio, la obra del comercio, así que son comerciantes. Y en esta situación están peores que yo, así que mucho no se lo puede pedir, así que no, no, está complicado. ¿Comercio de qué, Tato, si se puede saber? ¿A qué se dedican? Sanitarios. Ajá. Venta de muebles sanitarios. Bien. Ahí vienen. O sea que hasta que no se reactive la obra privada, también están parados, ¿no?, en ese negocio familiar. Claro, sí, sí, no abren directamente, hace dos meses. Es interesante esto que acabas de decir, Tato, porque en este momento están peores que yo, decís. Nosotros sabemos que muchas veces en planteles de fútbol, muchos de los que ganan esos mangos ayudan mucho a la familia. O sea, con lo que se gana en el fútbol, no es solamente para vivir uno, porque está esa dicotomía, ¿no?, de que los normales o los comunes, que no somos jugadores de fútbol, decimos, ¡eh!, pero con lo que gana el jugador de fútbol, ¿sabés qué le sobra para hacer lo que quiere? Claro, nunca analizamos que para atrás muchos de los jugadores han llegado... Sí, a veces ayudas, obvio. Y aparte han llegado de lugares muy bajos de nuestra sociedad. ¿Ves esto también en los compañeros, digo, de que están tratando de rebuscársela, no solamente por eso, sino por todo lo que los rodea? Sí, hay muchos que tratan de dar una mano a la familia. Cuando la ve a la vieja o al viejo que le cuesta, obviamente, uno sale a auxiliar. Pasan muchos jugadores. Yo he visto muchos jugadores que le dan una mano por ahí a la vieja, al viejo, a los hermanos, incluso a los primos. Creo que hay muchos de esos que sostienen una familia grande. Tato, bueno, la verdad que esperamos que puedan resolver esto de la mejor forma. Tenemos entendido que, como se ha roto todo, ¿no? La relación entre agremiados y AFA, directamente ya hoy me parece que no se atiende el teléfono Tapia con Marchi de ninguna manera. Sí, y acá Villera dijo que en realidad en la BN iban a tener que arreglar los clubes porque la BN había llevado una propuesta, y eso es lo interesante, la BN había llevado una propuesta al gremio en donde iban a arreglar un sueldo básico hasta diciembre, que nadie quedara libre, y el gremio, según lo que dijo el vicepresidente Belgrano, el gremio les dijo que no por lo que sucedía con Primera División. Es como que fue a los demás arriba y se olvidó de los que venían más abajo. ¿Cómo toman ustedes esa situación también? Claro, sí, sí, por eso digo, con esta situación, la verdad que es un tanto complicada y, bueno, esperar que salga lo mejor posible, que puedan hacer el mejor arreglo ustedes puertas adentro. Creo que pasa un poco por ahí la cuestión, ¿no? Tratar hoy de reunirse con Castoldi, con los dirigentes y ver qué pueden hacer, qué pueden definir que puedan las dos partes. Sí, sí, estaría bueno juntarse, hablar y llevar a un acuerdo. Lo primordial es tener de acá a diciembre, de junio a diciembre, qué llevar a la casa, eso la verdad, se va a hacer insostenible seis meses sin ingresos y, obviamente, creo también tiene que comprender que eso, que no va a pasar a todos y, bueno, y los restos del plantel, por ahí que no le toca, sepa que en algún momento también puede pasar, nadie está exento de eso. Sí, exacto, tal cual, eso hay que ser muy solidario en estos momentos. Tato, queremos mandar un fuerte abrazo, simplemente para, antes de despedirte, diga la empresa de sus padres, diga el nombre, así hacemos publicidad para que la gente, cuando esto se reactive, vuelva y vaya y compre. Sani Rep, se llama. Sani Rep, bueno, ya sabes, ¿dónde es? ¿dónde queda? En Sarmiento 254. Listo, a la gente de Sani Rep le mandamos un fuerte abrazo, cuando eso se reactive, ahí vamos a estar seguramente ayudándolos. Acá también se alquita, así que nos vamos a sacar de cana. Te mandamos un fuerte abrazo, Tato, y estamos al tanto, lo que vaya surgiendo, nos vayamos enterando, seguramente vamos a estar hablando con vos y con tus compañeros. Fuerte abrazo, ¿eh? Abrazo grande, gracias. Bueno, ahí estaba, Tato Canaver con nosotros en el Show de la Red. Qué tema difícil, porque claro, Canaver es uno de los pibes surgidos, desde la cantera de institutos, ya lo hemos contado varias veces, se la pasaba todo el día en la Agustina, la mamá tenía el buffet de la Agustina, o sea, se crió en la Agustina directamente. Él vuelve después de conseguir ascenso con el 2Civic, y tranquilamente se podría haber quedado juega en primera. Claro, y no volvió por ahí en el nivel que creían que iba a volver, bajó un poco su nivel, pero es una de las personas que realmente levantaba un teléfono y lo arreglaba. Sí. O sea, yo lo que marco en este momento es que los dirigentes tienen que más que nunca dar la cara ante los jugadores, más que nunca, hablar y tratar de llegar al bien común entre todos, porque los jugadores tampoco quieren en los clubes fundidos, porque con clubes fundidos no juegan al fútbol. No tienen trabajo, es lo mismo. Entonces, es lo mismo. Entonces, a nadie le gusta ir a un club que no te pague por 4 o 5 meses. A nadie le gusta un club fundido. Gracias. Gracias. Gracias.